Está con nosotros María Fernanda Franco, ella es comunicadora social, con énfasis en producción audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en periodismo deportivo. Muchísimas gracias por estar acá en este especial para hablar del papel de la mujer y sobre todo en este campo tan extenso que es el del deporte. ¿Qué está pasando con la mujer en el deporte, María Fernanda? Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Feliz, esta es mi casa, aquí estamos. Y hoy en un día muy importante para hablar de las mujeres y las mujeres en el deporte. ¿Pasa de todo? Lastimosamente no todo bueno. Tenemos esa dualidad entre todos los logros deportivos que están consiguiendo nuestras futbolistas y nuestras deportistas, porque obviamente no es solo el fútbol, pero también tenemos otro lado en el cual siguen habiendo violencias, acosos, vetos, pocos recursos, poco apoyo en las instituciones y poco de lo que se necesita para el buen desarrollo de la mujer en el deporte. Cuando se empiezan a visualizar y cuando son evidentes los triunfos de nuestras deportistas, también se alcanzan a visualizar ese tipo de agresiones y ese tipo de vulneración de derechos de las propias deportistas. Estamos hablando de un país que solamente reconoce cuando se es famoso o cuando tiene algún tipo de reconocimiento. Así es. Y lo más triste no solo es eso, sino que en esos momentos de triunfo todavía las deportistas no pueden hablar con tranquilidad. Todavía hay mucho silencio, todavía hay mucho señalamiento y muy poco apoyo de las federaciones, instituciones y de la gente que debería velar por estos deportistas. Porque mira, tenemos el caso de la sub-17. Va muy bien, va a llegar a la final, está listo, está ahí cerca. Y alrededor de eso, ¿qué pasa? Que no hay premios, que sí hay premios, que dijeron, que no dijeron, que la federación apoya, que no tenemos liga, que una cosa, que la otra. Y así pasa y realmente lo vimos también en la Copa América, donde las deportistas tuvieron que alzar su mano, literal, porque no fue solo figurativo en la inauguración. Y tengo entendido que eso además, en vez de tomarse como, qué bien, la federación, vamos a escuchar a nuestras deportistas, lo toman como represalia, la toman como una lucha de poderes. Y tengo entendido, eso obviamente aquí nunca se habla oficial, porque la federación nunca sale diciendo, por tal motivo estas jugadoras no van a ser tenidas en cuenta, va a traer o ya viene trayendo represalias. Entonces realmente, sí, muy bonito para la foto cuando ganan, pero muy poco para escuchar, mejorar las condiciones y prevenir todos los temas, no solo de acoso sexual, sino laboral, que hay dentro de los equipos de fútbol, en el caso que es, digamos, mi especialidad. Mire María Fernanda, precisamente vamos a conectarnos vía Zoom con Vanessa Córdoba, ella es futbolista profesional y comunicadora también, social, es colega, ha sido parte de la selección Colombia de mayores y ha jugado para Equidad Seguros Independiente Santa Fe Deportivo Cali. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y queremos saber de la experiencia directa de una deportista tan destacada, cómo funciona este tema de la mujer, el tema de la equidad, el tema de ser reconocida dentro de un ámbito tan grande como es el del deporte. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Juan Carlos, Máfer, un gusto saludarlos a todos los televidentes. Bueno, yo creo que como todo deporte, ser deportista en Colombia, hombre o mujer no es sencillo, y si a eso le sumamos el ser mujer, creo que aparte de la lucha que uno lleva en su carrera deportiva como tal, porque realmente es una lucha, una carrera deportiva, pues le tenemos que agregar este ítem social en nosotros las mujeres, pero también en los hombres, los hombres que juegan voleibol, que hacen gimnasia artística, ellos también sufren, digamos que con este tipo de problemas, de cierta manera, entonces yo creo que es un proceso de muchísimo aprendizaje y desaprender, hay muchos tipos de violencia que no somos capaces de identificar porque los tenemos tan normalizados que ya se volvieron de cierta manera invisible. Entonces se requiere de un esfuerzo personal, de comenzarse a cuestionar muchas de estas bases que parecen hechas a veces como de hierro, porque son muy difíciles de moldear o de cambiar o hasta de tocar, pero además una vez lo haces tú, lo tienes que hacer con quienes te rodean, y eso es un proceso muy, muy incómodo y muchas veces doloroso, y uno rechaza lo que no entiende. Entonces, por eso la reacción de algunas personas de nuestra industria y nuestra sociedad. Mire, Vanessa y María Fernanda, vamos a hacer un poco de contexto recordando que en diciembre de 2018, Gabriel Camargo, quien falleció el pasado lunes, entregó a los medios de comunicación unas declaraciones sobre lo que él pensaba de las mujeres de la liga femenina. Esas palabras generaron indignación en el ámbito deportivo y causó también que la Corte Constitucional pidiera a los estamentos deportivos generar políticas contra la discriminación de género. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tramos, más tramos que los hombres, y para que vean problemas, le pregunten a los de Willa cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es. Y fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Estas declaraciones se convirtieron en un detonante para ejercer el seguimiento a la discriminación de género en el deporte. A partir de ellas, la Corte Constitucional emitió un fallo en contra de Gabriel Camargo y en el que lo obligaba a retractarse públicamente de lo dicho. Y además, emitió una serie de recomendaciones para que los diferentes entes deportivos del país, así como el Congreso de la República, garanticen la igualdad de género. La sentencia exhorta al Ministerio del Deporte, de Educación y la Consejería para la Equidad de la Mujer a diseñar un programa sobre derechos humanos de las mujeres que instruyan sobre la igualdad, la no discriminación en razón de género, y además pide actualizar la ley del deporte y que se garantice la cero tolerancia con el acoso sexual en la práctica deportiva y si avance en la garantía de los derechos de las mujeres deportistas. En este marco, el pasado mes de abril, ONU Mujeres junto al Ministerio del Deporte llevaron adelante un foro en el que se buscó detectar las principales problemáticas en este tema y dar un lineamiento en pro de implementar una política pública para la igualdad en el deporte. En el foro se detectaron cuatro situaciones a cambiar. El machismo, la estigmatización, la violencia basada en el género y la conciliación. A partir de estos ítems se perfiló el trabajo a realizar y que se enmarca en seis puntos específicos. El liderazgo, enfrentar la violencia de género, reducir las diferencias en la inversión entre el deporte masculino y femenino, promover la participación igualitaria en medios de comunicación, ofrecer las mismas oportunidades a las mujeres e informar públicamente los progresos obtenidos anualmente. Lineamientos que son claros para la ministra del Deporte María Isabel Urrutia y que se implementarán desde la entrada en ejecución de los recursos del nuevo gobierno y posterior finalización del plan de desarrollo del anterior. Estoy terminando un gobierno pero apenas empiece el gobierno del cambio, apenas empiece el gobierno de la equidad, el gobierno de la paz total, vamos a tener todos estos mecanismos de defensa para los niños, para las mujeres y el tema de género. Esto no quiere decir que en el momento no se hayan ejecutado proyectos para empezar a trazar la hoja de ruta, por el contrario, ya se empezaron a abrir espacios de competencia para la mujer. Acabamos de autorizar que se haga la liga profesional de baloncesto, entonces tenemos liga profesional de baloncesto, tenemos liga profesional de fútbol y de los deportes que quieran y van a tener todo el apoyo del Ministerio del Deporte. Estos se ganaron a pulso y que vienen dados desde el resultado. De las cinco medallas de oro olímpicas, cuatro han sido conseguidas por mujeres, además el 46% de las preseas en Juegos Olímpicos han sido alcanzadas por la rama femenina. En los Juegos Panamericanos Junior 2021, el 51% de las medallas obtenidas por la delegación nacional fueron entregadas por las mujeres. La única final que el país ha jugado en un Mundial de Fútbol de la FIFA se dio gracias a la selección femenina sub-17. Hay mucho trabajo para hacer para reducir la brecha y generar un espacio de igualdad en el que las mujeres deportistas tengan las mismas garantías de los hombres, pero sin duda, la lucha que se ha dado ya abrió la puerta para reducir las diferencias. Bueno, Vanessa y María Fernanda, de lo que se habla de políticas a favor de las deportistas, ¿cómo estamos? Hay que creer, hay esperanza, se pueden hacer las cosas. Pues la misma ministra acaba de decirlo en la nota que acabamos de ver, estamos acabando un gobierno, viene el otro, habla de una liga profesional de fútbol que yo desconozco, no sé si me perdí la noticia, no sé si salió de algún lado y yo no la registré, ahorita, al día de hoy, 25 de noviembre, no hay liga profesional, no hay apoyo, no hay nada concreto, estuvimos precisamente con Vanessa y el canal en el torneo División Avanza, donde había muchas jugadoras profesionales, les pregunté a todas, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Y para qué equipo? No, no sabemos, porque no sabemos si hay liga, no nos han dicho nada y hasta que la D-Mayor no diga que hay liga, los clubes no hacen nada, entonces es el festival de la incertidumbre, a mí que me hablen de políticas, cuando la D-Mayor sale en notas diciendo sí, sí, vamos a hacer una liga competente, sí, sí, no, no, y la ministra misma dice, estoy acabando un gobierno, ¿cuándo empiece el mío? Vamos 100 días, no sé. Que en ese momento es la aplicación del plan de desarrollo y es el tema económico que se aplicaría a partir de los próximos meses. Yo sigo esperando cuando es y sigo esperando porque se habla mucho de que este es el gobierno que va a creer, vimos en los premios, ok, está bien, muy bien por el gobierno, pero ¿y ahora? Y ahora las políticas y ahora los torneos y ahora las condiciones reales para que las mujeres puedan ser deportistas profesionales, es que no puede ser que vayan a pasar diciembre y no tengan ni idea qué van a hacer. Vanessa, tocan un tema muy importante y es el del aspecto económico, ese tema de la remuneración, ¿por qué tanta la diferencia? ¿Por qué no hay una legislación? ¿Por qué no hay un apoyo por parte de los clubes profesionales que uno pensaría debería existir el mismo derecho tanto para hombres como para mujeres? Bueno, eso va muy ligado al tema de qué es ser profesional. Nosotros con los años aprendimos que ser profesional para nosotros es más que firmar un papel. Ser profesional es una decisión de todos los días sobre cómo te alimentas, cómo te entrenas, cómo piensas, de quién te rodeas, pero pues claramente para que esto pueda ser sostenible tiene que haber el tema económico en paralelo, que es uno de los grandes problemas en el fútbol femenino. Digamos que en nuestra industria, en nuestra profesión, hay dos tipos de contrataciones. Uno como futbolista profesional y la otra es como aficionado a prueba. Entonces, ¿qué ha pasado en ediciones anteriores de la liga? Y es, la figura aficionada a prueba se utiliza pensando más en los canteranos que llegan de la sub-20, pónganle que sean tres, máximo cuatro, cinco, que suben a prueba un poco al equipo profesional para hacer ese proceso, esa transición al fútbol profesional. El tema es que nosotros no tenemos semilleros, entonces ese aficionado a prueba es muy relativo. Entonces, ¿qué comenzó a hacer la I Mayor y los distintos clubes? Es que eran más las jugadoras que inscribían como aficionadas a pruebas que como profesionales. ¿Quién regula eso? I Mayor. ¿Quién es I Mayor? Los 34 equipos del fútbol profesional colombiano. Entonces, digamos que ahí comienza un juego de poderes particular, porque eres juez y parte, para decidir cuántas son, o sea, cuántas deberían tener contrato profesional. Entonces, si I Mayor sale en el reglamento, dice, solamente hay que tener cinco jugadoras profesional por equipo, profesionales, entonces, pues, las otras 15 o las otras 20, porque nuestros planteles son los más chiquitos, pues, están como aficionadas a prueba. ¿Eso qué implica? Sí, claro, tienes un seguro de salud por si algo llega a pasar, pero no aporta esa pensión. También el cubrimiento, pues, del seguro no es tan amplio. Y nosotros, pues, el fútbol es un deporte físico, o sea, corre siempre riesgo. Entonces, esto afecta directamente el proyecto de vida a las jugadoras. Y de nuevo, también acá hay otro tipo de violencia, que es puntualmente el económico, donde realmente está limitado, y donde además, aparte de los montos, que eso tiene todo un tema detrás, es que no llenan estadios, no venden camisetas, pero eso también está relacionado con la exposición y la visibilidad que se le ha dado. Pero aparte de esto, por reglamento, lo mínimo que puede durar un contrato es lo que dura la liga. Entonces, si salen con un torneo, una liga de dos meses, pues, las jugadoras solamente tienen contrato dos meses. A hoy, solamente dos equipos del fútbol profesional colombiano, que participaron el año pasado, si no estoy mal, fueron 17, tienen contrato. Y esos dos equipos fueron los dos que estuvieron, o estuvimos en Copa Libertadores hace poquito en Quito, Ecuador. Entonces, si miras, realmente eso limita un montón el desarrollo de nosotros como futbolistas, como mujeres. Si a esto le agregamos, además, el concepto o el hecho de poder decidir si quiero ser mamá o no, pues, bajo esas condiciones, difícilmente vas a decir, ok, si lo quiero hacer, o si quiero convertirme mamá. Entonces, por donde lo mires, creo que tiene distintas aristas, pero puntualmente el tema económico va muy relacionado, de nuevo, con la exposición que se le ha dado al fútbol femenino, que tiene un efecto directo en el seguimiento y la fanaticada, de cierta manera, que se pueda generar, que represente ese plus económico para los clubes, y por ende ellos puedan invertir. Y el otro tema económico va ligado a que en fútbol femenino no existen pases. Entonces, el equipo que me formó a mí no va a tener ningún tipo de remuneración por derechos de formación. Entonces, los equipos prefieren no invertir en la formación porque realmente no les interesa y ni tampoco comprar jugadoras. Entonces, a compra y venta, que es lo que le genera ingresos, realmente un equipo de fútbol no lo tiene. Vanesa, y revisamos. Así está la participación de la mujer y el deporte en Colombia. A través de esta gráfica vamos a ver que el 32% de deportistas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio fueron mujeres. El 19% de deportistas en Juegos Paralímpicos en Tokio también fueron mujeres. Y solo el 13% de representantes de las federaciones deportivas fueron mujeres en este contexto. En una siguiente gráfica vamos a revisar que el 22% de representantes de clubes profesionales son mujeres. El 22% de dirección o gerencia de institutos departamentales son mujeres. Unas cifras que nos permiten revisar cómo está esa participación y analizarla también de pronto con la participación de María Fernanda. ¿Cómo ve usted la participación en la gerencia, en la dirección, pero también de las deportistas, tanto en el ámbito administrativo como en el deportivo? Creo que ahí es donde tenemos una... Para mí es uno de los problemas o de las cosas que se tienen que mejorar muchísimo y es que necesitamos la participación de las mujeres en todo el accionar y en todo el engranaje del deporte. No solo, obviamente, porque ahí están las cifras, las mujeres, y yo lo digo en chiste, pero es cierto, si usted quiere alegrarse últimamente de los triunfos deportivos, siga a las mujeres. Ahí están los datos, ahí están las claves mundiales, todo lo demás. Pero siento que también nos falta representación en todas las otras actividades y en eso importa mucho y es muy importante empezar a tener representación femenina preparada, no solo por el hecho de ser mujer. Y es algo que yo siempre quiero hacer mucho énfasis, porque, por ejemplo, en mi caso en los medios, ¿por qué no hay mujer? No, necesitamos mujeres en los medios preparadas y también en la parte dirigencial de los equipos de fútbol, directoras deportivas, en la federación, en el comité ejecutivo no hay una sola mujer, en la DIMAYOR, en algún momento, no recuerdo en dónde se estaba hablando, creo que también Vanessa en algún punto lo habló, fue de hacer una división del fútbol femenino exclusivo en la DIMAYOR y necesitamos más representación femenina. Yo siento que además muchos de los casos como de estos acosos o de estos comentarios desafortunados que hacía el señor Camargo se debe también a ese machismo de la dirigencia, del hombre, de no ponerse en los zapatos, de no entender el papel de la mujer, de no entender las necesidades de las mujeres. Y creo que ahí también, no somos santas, no siempre vamos a tener la razón, no siempre nos vamos a apoyar, pero sí creo que es muy importante que empiecen a nacer, a estar mujeres, entrenadoras mujeres, cuántas hay en la liga, necesitamos que hayan más. A mí me encantaría, no veo la hora, ver una mujer dirigiendo la selección Colombia femenina, pero una mujer capacitada, desarrollada, estudiada y todo lo demás. Pero sí, ese creo que es uno de los mayores vacíos que tenemos en el buen desarrollo del deporte femenino. Vanessa, yo le quiero preguntar qué hacer, cuál sería ese mensaje para las jóvenes deportistas, no solamente también para las que aspiran llegar a un equipo profesional en el caso del fútbol femenino, sino también en otras disciplinas, para no desfallecer, para seguir intentándolo, para seguir haciéndolo. Y obviamente, como decía María Fernanda, para seguir capacitándose, para que cada vez el tema de la preparación sea casi que una prioridad y así se puedan generar mejores profesionales y mejores deportistas. El mensaje sería, uno, entender que este trabajo por la equidad de género, como dice Billie Jean King, una gran referente al deporte femenino tenista, el trabajo por la equidad de género, es una maratón, no es un sprint, no es una carrera de velocidad. Y las maratones se tienen que aprender a correr, hay kilómetros donde uno va más lento, hay kilómetros donde uno va más rápido, pero el hecho es no parar. Avanzar un milímetro por día basta, y así hemos avanzado muchos kilómetros que nos faltan todavía un montón, sí, pero cada vez somos más mujeres y también muchos hombres que se están subiendo, digamos que en esta maratón, que se atreven todos los días a cuestionar, a veces es difícil, implica tener conversaciones incómodas, pero la mejor manera de iniciarlo es con nuestro círculo cercano. Si queremos cambiar el mundo para que se vuelva un poquito más justo y más equitativo, tenemos que iniciar con nuestro círculo cercano, las conversaciones que tenemos en casa, con nuestros amigos. Son ellos quienes nos van a permitir poder ir como generando ese espacio y ese camino, y poco a poco, de nuevo, porque esto es un camino largo, en unos años sí vamos a poder recolectar un poco esos frutos, porque sí es un proceso muy incómodo, muy incómodo sobre todo con quienes toman estas decisiones, que para ellos también cada vez es más difícil, a medida que vas sumando más experiencia en la vida, más difícil te cuesta, o más difícil se torna cambiar de opinión, y reconocerlo. Entonces, es entenderlo un poco desde esa compasión, pero también entender los momentos en los que hay que hablar las cosas, hay que decirlas, y hay que señalarlas con el ánimo, no de que estamos buscando polémica, no, es con el ánimo de que estamos buscando un cambio. Y así, poco a poco, de verdad, hemos ido logrando cosas y las seguiremos haciendo. Vanesa Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial, que tengo una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, igual. Hasta luego. María Fernanda, conclusión de este análisis de la mujer en el deporte, el protagonismo, ¿para dónde vamos? ¿Qué se debe hacer? Bueno, mi conclusión, creo que me voy a unir de pronto a esa analogía que hacía Vanesa, es una maratón, y creo que vamos como en el kilómetro cinco, nos falta todavía un montón por hacer, pero yo creo que a mí me da esa sensación de que no podemos empeorar, creo que no podemos estar peor, creo que se tiene a mejorar y creo que el mensaje es que nos unamos y siempre intentemos, desde el respeto, desde la unión, apoyarnos entre nosotros, las mujeres, y también empezar a cambiar ese discurso y ver cómo hacemos y cómo mejoramos siempre las condiciones y yo sí quiero hacer como una mención muy importante y es nuestras niñas, creo que ya las que estamos ya llegando al final, pero las niñas son las que tienen que, ahí es donde tenemos que poner nuestra mayor fuerza y desde el gobierno, desde los dirigentes, desde los clubes, desde quienes forman, empezar a darles un mejor futuro y empezar a generar todo este discurso empezar a dar equidad de género, aprovechar estas mesas y decirles a esas niñas lo que deben hacer, lo que tienen derecho, que no se queden calladas y empezar a cambiar esa parte como fea y oscura que tiene el deporte y apoyarlas y empezar a invertir dinero en el desarrollo de ellas y darles buenas condiciones, yo creo que de ahí es donde tiene que partir la base, especialmente estos nuevos gobiernos que aparentemente nos van a dar un mejor, tiene un mejor aire en el futuro pensando en el desarrollo del deporte femenino.